¡Suscríbete al canal! Estos son nuestros titulares. Y en cuanto a la información de interés general, Tocan CIPA lideró importante iniciativa que busca ayudar a menores con enfermedades huérfanas. Aquí les contamos todos los detalles. Y la gestora social de Cundinamarca habló sobre las iniciativas para el ahorro del agua. Iniciamos como es de costumbre con la información municipal y de la movilidad. Pues tenga en cuenta este próximo 29 de abril, ya que se inicia la restricción de tráfico pesado al interior del municipio de Chía. Hablan las autoridades de la Ciudad de la Luna. Desde este lunes 29 de abril del año 2024 comienza la restricción de vehículos de carga pesada en la Ciudad de la Luna. La medida, de acuerdo con el Decreto 279 de abril del 2024, aplicará para automotores con cargas mayores a 3.4 toneladas. Así lo dio a conocer el primer mandatario de Chía. Tenga en cuenta que esta restricción es de lunes a sábado de 6 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 3 de la tarde a 8 de la noche. Estas son las declaraciones del alcalde de Chía, Leonardo Donoso Ruiz. Este 29 de abril inicia la restricción de carga pesada en el municipio de Chía. Hemos evaluado históricamente el municipio de Chía ha venido soportando el tráfico pesado que hoy se dirige desde el occidente al norte del departamento. El tráfico que viene de la costa atlántica, del sector de Medellín hacia los Santanderes y Boyacá. Desde hace muchos años, desde el 2016, hemos venido pidiendo ayuda y una solicitud definitiva para el problema de tráfico pesado, que genera una emisión de gases, que está generando una contaminación muy alta y un perjuicio a todos los habitantes del municipio. Está generando un exceso en el ruido permanente en las horas pico de 6 a 8 de la noche. Y está generando unos temas de seguridad vial que hoy el municipio no tiene cómo atenderlos, dada que el perfil vial de la avenida Praia y algunas vías urbanas del municipio no están diseñadas para soportar los rangos de giro ni el nivel de tráfico pesado que hoy tiene que soportar el municipio de Chía. Muertos, heridos, problemas, tiempos de entrada, desarrollo económico y crecimiento, ha sido una de las problemáticas más fuertes, sumado a lo que les exponía del tema ambiental en temas de ruido y emisión de gases. Por eso, como alcalde del municipio de Chía, he tomado la decisión de hacer una restricción pensando en la parte ambiental, en la calidad de vida en los tiempos y en la vida de las personas del municipio de Chía. Necesitamos un acompañamiento del gobierno nacional y, lógicamente, de la gobernación de Cundinamarca para cambiarle, mejorarle y garantizar los derechos de los ciudadanos del municipio de Chía. La restricción iniciará a las 6 de la mañana, terminará a las 8 de la noche, de lunes a sábado y los domingos de 3 a 8 de la noche. La idea también es traerle beneficios a las personas que trabajan con carga, que hoy duran más de 3 horas y media atravesando menos de 25 kilómetros y es aumentar también los tiempos de viaje y garantizarle la calidad de vida a los transportadores que buscan un sustento a través del transporte pesado. La avenida Paradilla es la vía principal de acceso al municipio de Chía, una vía que no tiene el perfil para soportar el tráfico pesado que hoy soporta, ni cruces peatonales ni retrocesos. 560 metros, como se ve en las imágenes, que muchas veces dura hasta 20 minutos, los que represa el tráfico hacia Cajicaides de Bogotá. Por eso hemos venido buscando una solución urgente, pensando en la calidad de vida de las personas de Chía, en las emisiones, en los tiempos, en el desarrollo económico y en el ruido excesivo que genera el tráfico pesado. Por eso tomamos la decisión de la restricción vial vehicular de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 3 a 8. La calidad de vida de los habitantes es el elemento primordial como alcalde del municipio de Chía. Continuamos con la información de interés y las valiosas recomendaciones que nos entrega la gestora social del departamento de Cundinamarca con el fin de ahorrar agua. Esto nos contó. Bueno, mi nombre es Alexandra Pulido, gestora social de Cundinamarca. Un tip para ahorrar agua es que cuando bañas a tu bebé en tina, utilices esta agua, la reutilices para bajar las cisternas. Vamos a un pequeño compromiso comercial, pero cuando regresemos tenemos información regional e interés general. No se desconecten. 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 ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Tocantzipá, un destino lleno de encanto y majestuosidad. En este viaje exploraremos los rincones más fascinantes de esta tierra llena de historia y de cultura. Tocancipá es un lugar que fusiona historia y modernidad. Este municipio encantador ofrece una experiencia única para aquellos que buscan descubrir la riqueza cultural en la región de la Sabana Centro. Comencemos este recorrido en los parques que adornan este maravilloso municipio. La Fundación Parque Jaime Duque es un espacio que combina diversión y cultura con su amplia variedad de atracciones. Desde la réplica de monumentos famosos hasta los jardines temáticos ofrecen una experiencia única para todos los visitantes. Estamos muy orgullosos de haber establecido una alianza con Axenor porque ellos además de mantener las vías en el estado adecuado para que las personas puedan llegar hasta Tocancipá, Cundinamarca, donde nosotros estamos ubicados, se han unido a nuestro propósito de conservación de la naturaleza y ahora también son considerados guardianes de la conservación del oso andila. Si quieres visitar el Parque Jaime Duque, es muy interesante ver la cultura de Colombia junto con las cosas que no puedes ver en otros lugares como el Taj Mahal. Si quieres ver avances, ves todos los diferentes tipos de cosas. Es muy interesante y recomiendo mucho este parque. Para los interesados en la historia de nuestro país, el Parque Museo de las Fuerzas Militares ofrece una mirada profunda a los hechos que han sido trascendentales en Colombia. De esta manera se rinde tributo a quienes con valentía y sacrificio han defendido la patria. Colombia Potencia de la Vida Los colaboradores de la empresa Unicable HD se encuentran siempre debidamente identificados, documentados, carnetizados y dotados con el fin de instalar y garantizar un servicio óptimo y legal. No contrate, desconfíe y denuncie a las personas inescrupulosas quienes se están haciendo pasar por técnicos que instalan el servicio de la compañía Unicable HD. Los invitamos a visitar cada una de las oficinas administrativas que tenemos a disposición de la comunidad. Estamos ubicados en Chía, Cajicá, Cota, Zipaquirá y Tabio. Evítese dolores de cabeza, ayúdenos a prestar un buen servicio bajo la cultura de la ética, la moral y la legalidad. Para mayor información pueden visitar la página web www.unicablehd.com Juntos combatimos la ilegalidad y la piratería. Gracias por ayudarnos a compartir esta información. Tenga en cuenta que este tipo de conductas conlleva apenas por el robo de servicios públicos y se podrían enfrentar hasta 72 meses de prisión y 150 salarios mínimos mensuales de multa. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Quien está liderando una de las iniciativas muy interesantes junto con el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, que es este trueque social. Muchas gracias señora gestora por atendernos y bienvenida. Bueno, estamos súper felices de acudir a la iniciativa de la gestora social y ser reina, una mujer que siempre le ha preocupado el bienestar de los niños en Tocancipá, con quien hemos venido trabajando hace muchos años, varias iniciativas exitosas en todo el tema de gestión social. Claro que sí, y es que son bastante la solicitud de los requerimientos. ¿Usted ha sacado el tiempo? ¿Ha escuchado a estas mamitas, a estos papitos que han tenido que afrontar estas situaciones tan difíciles? Así es, desde el año 2016, en donde enfrenté este desafío de ser gestora social por primera vez, logramos en ese cuatrienio ayudar a 350 niños con enfermedades terminales y huérfanas, intervenciones económicas importantes que hicimos después de hacer un gran evento para recolectar fondos. Realmente siento que esta problemática le corresponde a toda la población. Y quiero invitarlos el día de hoy a que se vinculen al Voluntariado Social por Cundinamarca, una iniciativa que tenemos desde la Gobernación de Cundinamarca, desde la Oficina de la Gestora Social, en donde te puedes vincular desde tu hogar, no necesariamente con recursos económicos. Hay cosas que los niños que están pasando estas patologías tan fuertes están necesitando y que en casa nos pueden estar sobrando. Entonces los invito a que por medio de redes sociales, amigos de Alexandra Pulido en Facebook, Alexandra Pulido Quintero en Instagram, ustedes pueden participar, inscribirse en este voluntariado, y aportar, digamos que en cosas que de pronto no estén siendo muy útiles en sus hogares, pero que para estas familias sean determinantes. Se va a hacer esto en cada uno de los municipios acá de La Sabana, una iniciativa también muy interesante donde no quieren perder o dejar perder estas actividades. Así es, es una iniciativa de la Gestora Social de Tocancipal, la doctora Lister Reina. Ahora estamos yendo cada mes a cada uno de los municipios de la provincia y pues nada, esperamos que esta gran iniciativa realmente llene de emoción y alegría los corazones que dan, porque yo siento que la alegría en el corazón viene cuando uno da lo mejor que uno tiene. Y definitivamente estos niños que sufren con estas familias, pues son parte integral de nuestra población, de nuestra sociedad, y qué lindo que nosotros nos despojemos un poco y demos lo mejor para aquellos que lo requieren. Doctora Pulido, y por último, ya para despedir esta entrevista, agradecerle el espacio. Ustedes siguen recorriendo el departamento de Cundinamarca, adelantando unos procesos muy interesantes, por supuesto siempre de la mano del señor gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, que nos puede adelantar frente también a estos temas sociales, económicos, culturales que están adelantando. Bueno, pues nuestro plan de desarrollo realmente es muy integral, sé que vamos a apostarle a muchas iniciativas y a muchos proyectos en lo local, en lo urbano, pero también en las veredas. Contamos con un excelente gobernador, una persona que le duele lo que le pasa a los demás, así que pues vienen grandes sorpresas en nuestra gira. La gira inicia en pocos días y pues vamos a estar en todos y cada uno de los municipios dando las buenas nuevas, de lo que con los recursos que tenemos vamos a apoyar en cada uno de los municipios, uno quisiera hacer muchas cosas, pero definitivamente los recursos son limitados, pero también está en el gobernante aprovecharlos al máximo y siento que esta es una gran oportunidad para llegar a cada rincón de nuestro bello departamento de Cundinamarca. ¿Qué se tiene contemplado para nuestra ciudad de la Luna, para Chía? Bueno, muchas cosas. Chía es hermoso, cuenta con excelentes gobernantes, pero en especial la intervención social va a ser grande. cuenta con una casa social de la mujer que siento que es absolutamente fenomenal, una visión clara de lo que significa tratar bien a los niños y hacer que las mujeres puedan aprender sobre artes o oficios. Así que las invito a todas las mujeres de Chía a que puedan asistir a esta hermosa casa social de la mujer que va a estar presta a recibirlas, a atender a sus niños mientras sus niños están en la ludoteca, que es una ludoteca espectacular. Ustedes podrán estar aprendiendo diferentes artes u oficios. En especial allí hay una unidad productiva que es la de modistería. Y bueno, en cabeza de la gestora social Blanca Donoso ahora está este gran proyecto, un proyecto súper organizado, súper estructurado, un ejemplo a seguir en todo el departamento de Cundinamarca. Hola, hola. Hoy tengo la misión y el deber de ser la periodista de Canal 8 entrevistando al alcalde de Tocanticipa, el doctor Walfranto Adolfo Porero Bejarano, y mi persona a quien les habla, Lisette Andrea Reina. Hoy estamos en el trueque social de las y los gestores nos movemos por la provincia porque basta ya de esos discursos sociales y no es momento de tomar acción y de ser contundentes impactando positivamente a nuestras familias y a nuestra comunidad de nuestro territorio. Walfranto, cuéntanos cómo te has vinculado a este evento, qué opinas de este evento, lo habías visto en tus anteriores administraciones. Bueno, lo que nos identifica a nosotros como administradores es que no nos dedicamos tanto a filosofar sino a actuar, a dar muestras de cambio y herramientas para mejorar condiciones de vida de la comunidad. Hoy un acto muy bonito que es invitar a familias que tienen inconvenientes o problemas con sus familiares, esas enfermedades huérfanas que preocupan a nuestro modelo de administrar, yo digo que es un gesto de los más sensibles y acertados de la decisión que tomó hoy mi esposa, Lisette Andrea Reina, en compañía de las gestoras sociales de Sabana Centro y desde luego la gestora social del departamento de Cundinamarca, la doctora Alexandra, de poder tener un espacio y entregar algunas herramientas que hacen que estas familias busquen más tranquilidad y que haya respuesta a esas necesidades tan apremiantes que tienen sus hijos o sus familiares. Me siento muy feliz y contento de la forma como están trabajando y que esto no solo se va a vivir en Tocanticipá sino que en el sorteo van a estar visitando a otros municipios donde se convocará a esta clase de familias necesitadas y poderles dar ese gran alivio, esa esperanza, ese gran apoyo para que vivan más tranquilos, más felices y sus familiares que viven en estas condiciones tengan las herramientas para buscar mejorar esa forma de vida que no es fácil para ellos y para sus familiares. Muy bien, alcalde. Bueno, yo les cuento que en este momento estamos viviendo aquí en Tocanticipá el trueque social y como nuestro alcalde bien lo ha dicho, hemos beneficiado a 26 familias que tienen enfermedades huérfanas, enfermedades terminales y también haciendo un reconocimiento a sus cuidadores y a sus padres porque es una entrega 24-8 que realmente tienen con sus familiares en estas situaciones. Hemos designado a todos los gestores para que sean padrinos por un día y realmente uno no sabe qué semilla despiertan ellos, qué consecuencia puede llevar en ellos el decirles aquí hay alguien que se preocupa por usted, aquí hay alguien que está presente para usted y que ustedes no están solos. Así que vamos a hacer este cubrimiento desde Canal 8. Muchas gracias a ustedes por darme y designarme esta tarea y bueno, nos vamos viendo en este gran evento. También nos acompaña la gestora social de nuestra querida Ciudad de la Luna, Blanca Donoso que nos va a dar a conocer este trueque social, un tema muy importante que nos toca el corazón a todos. Señora gestora, muchas gracias por atendernos y bienvenida. Hola Victoria, buenos días, ¿cómo estás? A todas las personas que nos escuchan desde Canal 8 también, un saludo muy especial. Pues una iniciativa muy interesante que está liderando Tocanticipá pero que Chía también alza la mano y dice presente, me voy a vincular, voy a participar y lo más importante voy a darle esperanza a estas personas que están pasando un momento difícil. Sí, es una propuesta, el trueque social es una propuesta que salió desde la provincia de Sabana Centro de todas las gestoras sociales también en acompañamiento y en apoyo de la gestora social del municipio del departamento de la doctora Alexandra Pulido. La idea es que esta actividad la podamos hacer cada mes en cada uno de los municipios de Sabana Centro. Hoy empezamos esta bonita actividad acá en el municipio de Tocanticipá junto con la gestora social la doctora Lisset y el alcalde Wolfrando que nos hacen la bienvenida hoy en este bonito espacio y con una bonita actividad y una bonita causa que es poder ayudar a dos personas en el caso de Chía, dos niños que apadrinamos y que esperamos poder ayudar y compartir que es lo más importante en esta mañana. Claro que sí, el municipio de Chía, ¿cuándo va a tener el privilegio de ser la sede de esta actividad tan interesante donde ustedes están pendientes de estas personas que lamentablemente tienen enfermedades huérfanas? Sí, nosotros esta actividad en el municipio la vamos a tener en el mes de diciembre. En el mes de diciembre, ¿siguen ustedes también trabajando, recorriendo el municipio, a lo largo y ancho del territorio? ¿Cómo nos ha ido y qué le podemos contar a todos los televidentes? Sí, hemos estado trabajando por toda la población vulnerable, hemos estado recibiendo también y ayudando con varios casos que nos han reportado desafortunadamente victoria de maltrato y de abandono de adultos mayores, un tema que nos toca mucho el corazón y que estamos trabajando también con las diferentes dependencias para brindar un apoyo emocional, un apoyo psicosocial y un apoyo con actividades desde la administración municipal. Hemos visto con preocupación y muy seguramente ustedes tienen en la lupa y las autoridades también el incremento de la violencia intrafamiliar, un fenómeno no solamente que ocupa a nivel municipal, sino regional y nacional. Sí, es algo que también nos duele y una de las proyecciones del plan de desarrollo del alcalde Leonardo Donos es trabajar de forma articulada con todas las dependencias y también desde mi gestión para tratar de mitigar toda esta violencia intrafamiliar que día a día viene en aumento, no solamente a nivel nacional, sino a nivel del municipio. Casos muy tristes de violencia intrafamiliar con los niños, como lo mencionaba anteriormente, con adultos mayores, con las mujeres, entonces sí hemos estado pendientes, hemos estado trabajando y la idea, Victoria, es fortalecer las rutas de atención, que la gente, que la población las conozca porque no las conocemos, entonces esa también es una tarea importante que tenemos con la Secretaría de Gobierno, con Desarrollo Social, con la Secretaría de Salud, que somos los que estamos de frente con todas estas rutas de atención. Claro que sí, pues a la gestora social de Chía Blanca Donoso, muchas gracias por atendernos y que esta sea una oportunidad también para invitar a la comunidad que conozca los canales de comunicación y que se soporte siempre las autoridades que van a encontrar un espaldar hacia un acompañamiento en dado caso de que seamos víctimas de algún tipo de maltrato, porque hay muchos maltratos, no solamente el físico. Sí, el maltrato no es solamente físico, el maltrato emocional ha venido también en aumento, es un maltrato que uno no lo ve pero que lo siente y es más fuerte que el maltrato físico, entonces sí, nuestra tarea es seguir trabajando en las rutas de atención y en toda la atención que podamos brindar a todas las personas que pasan un mal momento y pues decirles no están solos, están todas las dependencias, está toda la administración pendientes de poderles ayudar. El día de hoy nos acompaña el gestor social de Sopo, Cundinamarca, Juan Pablo Venegas, quien hace presencia a ese parte de una actividad muy interesante que están liderando en este hermoso municipio de Tocantinsipá. Muchas gracias por atendernos, señor gestor, y bienvenido. Muchas gracias primero que todo a Reina por la invitación, a nuestra gestora del municipio de Tocantinsipá, aquí siempre imponiendo el tema social en el municipio a nivel Sabana Centro, la importancia de estos eventos, nuestro trueque social, el cual como gestor tenemos un rol importante en el departamento. El día de hoy me encuentro muy feliz de estar acá y encontrar este grandioso evento. Claro que sí, es una labor importante la que ustedes hacen, no solamente social, comunitaria, educativa, acompañan en los procesos, por supuesto, de interés general. Claro que sí, estos temas sociales abarcan a todo, o sea, no se arraiga a temas de mujeres o niños, sino que abarca todo el municipio, los cuales tenemos que estar presentes todo el tiempo apoyando y siendo ahí esa voz de escucha a las diferentes comunidades que necesitan ese apoyo de parte nuestra, que es una labor muy importante y muy bonita más que todo. ¿Cuáles son esas actividades que nos puede contar desde Sopo, desde este hermoso municipio de la Sabana de Bogotá? Bueno, pues finalizando marzo tuvimos todo el mes de la mujer, el cual hicimos un evento de la mujer para todas nuestras bellas mujeres del municipio de Sopo. Tuvimos diferentes actividades a lo largo del mes, implementamos una nueva disciplina, la cual es la yoga, la cual fue un hit a nivel municipal, la cual no solo abarca el tema de las mujeres, sino también a hombres, a cualquier persona que quiera implementarla y ahorita en el mes de abril estamos con todo el tema del mes de la niñez, entonces celebrando todo el mes de la niñez implementamos una idea de mini gabinete, en el cual cogimos chicos interesados en los temas administrativos, municipales de la alcaldía y les asignamos un rol a cada uno, entonces cada uno se centra como en una secretaría, cada uno tiene como su secretaría, también tenemos la mini alcaldesa, la mini gestora social, la cual pues es un labor muy bonito porque van entendiendo cómo funciona el municipio y se van proyectando a largo plazo para estas actividades y oportunidades que pueden tener. Claro que sí, pues nuevamente muchas gracias por atendernos, darnos a conocer estas importantes iniciativas y actividades que están liderando y muy atentos también a lo que Sopo, Cundinamarca nos quiera compartir. Claro que sí, este evento de troque social se va a realizar cada mes, a nosotros nos tocó el mes de enero por sorteo, entonces cordialmente invitados para que vayan y nos hagan un apoyo al evento tan bonito que vamos a hacer, también en mayo tenemos aquí la feria de emprendimiento, la cual pues vamos a tener cinco emprendimientos muy importantes que tenemos a nivel municipal de mujeres, el cual pues espero el apoyo de cada uno para que vayan y conozcan los productos, conozcan los emprendimientos, el talento que tiene nuestro municipio y nos apoyen. Los invitamos para que a continuación sintonicen la mejor programación de la parrilla del Canal 8, también para que visiten nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Canal 8, en la cuenta de X e Instagram como Arroba Canal 8 Regional, en YouTube como Canal 8, y ahora también nos encuentran en TikTok como Arroba Canal 8 Regional, en nombre de todo el equipo esperamos que tengan una semana llena de muy, pero muy buenas noticias, un abrazo fuerte y que Dios los bendiga.